Bueno, un día fue Melcochita y ahora el conocido artista Jimmy Santi que denunció ser víctima de robo de unos accesorios de su vehículo cuando se encontraba estacionado a las afueras de su vivienda en Jesús María. Los delincuentes lograron ingresar al interior de la camioneta luego de romper la ventana de una de las puertas posteriores de esta unidad. Esta es la nota. Nos encontramos en el domicilio justamente del conocido artista Jimmy Santi porque esta madrugada su vehículo ha sido robado. Además vemos la luna rota y cómo ellos habrían ingresado al vehículo para poder llevarse todo. Los señores delincuentes tienen una manera muy fácil de anular la alarma. Sí tengo alarma, pero la anulan como poniendo un trapo mojado, trapo mojado y le ponen una batería encima. Y con eso andaron la batería y rompieron el vidrio de la parte de atrás para poder entrar. Así es como ingresaron al vehículo. O sea, comenzaron por atrás y saquieron todo por delante. Como podrás ver, falta el tablero, falta toda la parte delantera. La han totalmente pelado, ¿no? Claro, justamente vemos ya el vidrio de la puerta de atrás, la puerta posterior que ha sido roto y el vidrio justamente está sobre el asiento. Ese vidrio ha sido roto para luego poder ingresar dentro del vehículo. Ahora vamos a la parte justamente de adelante. Vamos a ver cómo ellos han dejado y todo justamente, Jimmy, lo que se han llevado. Coméntanos. Sí, no se llevó también dinero. Como tengo este carro que está un poco destruido, el otro carro, porque estaba en juicio y el señor lo recuperó. Entonces este carro lo iba a reparar. Entonces me dieron un dinero, un amigo, me prestó un dinero para yo repararlo. Y entonces como estaba lavando el carro a la hora que llegué y llegó mi sobrina, entonces dejé el carro cerrado y dejé de lavarlo. Y entonces me olvidé de que dentro de este, de lo de gran mitad de esto de acá, traía un dinero y abajo de la asiento traían la laptop. ¿Cuánto de dinero aproximadamente? Esto por lo menos como una camioneta nueva, por lo menos acá hay, ¿qué te digo? A grosso modo, por lo menos 5 mil dólares más, lo que me han robado, como 10 mil dólares por lo menos. Ahora, ¿no escuchó nada durante la madrugada? Absolutamente nada, no. No, no escuché nada. Lo que pasa es que no hay sereno en la cuadra. Entonces, antiguamente, sí, como te digo, sí había un sereno que me lo había puesto el alcalde anterior. Pero ahora estoy desprotegido porque ya ha sido unos días que pasaron tirando bala unos tipos, no sé, estarían borrachos. A mí no, ¿no? Pero te digo, tirando bala. Ahora, justamente nos comentabas que esa zona también es oscura. Esta zona es muy oscura por los árboles, especialmente mi casa, la señora del tercer piso la arrastraron también. Entonces, este, hace cinco meses la arrastraron al llegar a su casa en su vehículo, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser los siguientes pasos que vas a...? No, pues, ¿qué puedo hacer? Cuando he ido a la comisaría porque, este, tuve un colapso. Entonces, me sentí muy mal, tuve un show, me llevaron a la clínica y he estado hasta la tarde ahí internado, ¿no? Pero ya basta, ¿no? A la delincuencia.